Oh, porque el Señor nos ha llamado a despertar Y hoy los valientes se levantan Los guerreros se levantan Porque el Señor ha proclamado un despertar Cantar alabanzas y alegraos junto al Señor Porque Jehová ha consolado a su pueblo Y es tiempo de tocar trompetas Tiempo de escuchar trompetas Y ahora libre soy Despierta, viste de poder Viste tu ropa hermosa Oh, Jerusalén Despierta, viste de poder Viste tu ropa hermosa Oh, Jerusalén Alábale con el corazón Porque eres digno de recibir la gloria Por eso te cantamos hoy Señor Dice Cantar alabanzas y alegraos junto al Señor Porque Jehová ha consolado a su pueblo Y es tiempo de tocar trompetas Y es tiempo de tocar trompetas Tiempo de escuchar trompetas Despierta, viste de poder Dice, viste tu ropa hermosa Oh, Jerusalén Pues ha llegado tu redención y ha llegado tu salvación Y ahora soy más que vencedor Pues ha llegado tu redención y ha llegado tu salvación Y ahora soy más que vencedor ¡Arriba! Y los que saben hablar y vamos hablando Nos acercaremos al trono de gracia Despierta, viste de poder Viste tu ropa hermosa Oh, Jerusalén Despierta, viste de poder Viste tu ropa hermosa Oh, Jerusalén Pues ha llegado tu redención y ha llegado tu salvación Y ahora soy más que vencedor ¡Vamos, vamos, vamos! Pues ha llegado tu redención y ha llegado tu salvación Y ahora soy más que vencedor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!